En los últimos tres lustros, la ciencia médica ha tenido enormes avances. De igual forma, Grupo Ángeles Servicios de Salud establece el 8 de diciembre de 1998 un innovador concepto hospitalario al inaugurar el Hospital Ángeles Lomas, que logró integrar alta tecnología, moderna infraestructura y medicina de excelencia en un solo lugar. Infraestructura A lo largo de 15 años, el Hospital Ángeles Lomas ha incrementado notablemente su infraestructura, pasando de 73,340 m2 de área hospitalaria a 88,884 m2. En la actualidad, cuenta con 15 salas de cirugía, cinco de ellas altamente especializadas para neurocirugía, cirugía cardiovascular, oftalmología, artroscopía y laparoscopía. Dada la actual modernidad tecnológica, el incremento en las intervenciones de corta estancia marcó la pauta para la edificación y equipamiento de nuevos quirófanos, así como un área específica de recuperación para pacientes de corta estancia. Próximamente contará con la Unidad de Medicina Preventiva para Servicios de Check-up y Revisión Médica Periódica con cómodos espacios de atención para nuestros pacientes. En esta nueva área hospitalaria, se dedicará un espacio a las clínicas del dolor, piso pélvico y urodinamia, y los institutos de obesidad y síndrome metabólico, y el Instituto de Cirugía de Tórax de Mínima Invasión, entre otros. El área de consultorios, que inicialmente ocupaba 22,000 m2, se incrementará a 23,825 m2, incrementando su número de consultorios de 175 que había en 1998 a 191 en 2014. El área de estacionamientos, que ofrecía una capacidad para 600 vehículos, hoy en día ofrece espacio para 1,084 automóviles. Debido a la gran importancia que ofrecen las empresas aseguradoras a nuestros pacientes, nos llevó a desarrollar una zona exclusiva para ellas. Originalmente contábamos con 6 módulos, en la actualidad tenemos 11 módulos, y se duplicó el número de convenios con aseguradoras nacionales y extranjeras. Inversión en tecnología El Hospital Ángeles Lomas ha invertido en los últimos 15 años 23,224,704 dólares en adquisición de equipamiento de última generación. Destacan en importancia el acelerador lineal digital, la consola de crioblación, resonancia magnética de 3 Tesla, el tomógrafo de 64 portes, un PET-CT y un SPECT-CT, adquiriendose últimamente un láser FENTOSSEGUNDO LENX y un láser XIMER EX500. Excelencia Médica En el campo del conocimiento médico, se ha logrado conjuntar a un selecto grupo de especialistas de alto nivel. A lo largo de 15 años, el conocimiento médico se ha enriquecido a tal punto que ha pasado de 4 diferentes especialidades médicas iniciales a nueve especialidades y subespecialidades. Al abrir sus puertas, el Hospital Ángeles Lomas contaba con un cuerpo médico integrado por 410 especialistas. Actualmente, la Sociedad Médica del Hospital tiene registrados a 768 miembros. Hemos atendido a más de 110 mil pacientes, realizando más de 75 mil cirugías, procesado más de 4.5 millones de estudios de laboratorio y más de medio millón de estudios de imaginología, realizado más de 328 trasplantes, principalmente de médula ósea, córnea, riñón e hígado. Por todo ello, podemos afirmar que el Hospital Ángeles Lomas cuenta con médicos preparados para atender los más complejos requerimientos de este tercer milenio, que aunado a su talento y vocación de servicio, convierten a nuestros especialistas en el cimiento que ha hecho posible este largo caminar hacia la excelencia médica. Por eso hemos logrado todas las certificaciones nacionales al más alto nivel. Y durante este 2014, lograremos nuestra primera certificación internacional por la Joint Commission. Educación Médica En el Hospital Ángeles Lomas, la actualización de conocimientos es norma de progreso y fórmula para mantener nuestro liderazgo. A nivel médico, administrativo y de enfermería, la impartición de conocimientos representa una tarea permanente, ya sea a través de cursos internos, seminarios, congresos y becas para especialidades. Es importante mencionar que en estos tres lustros se han preparado a 73 residentes médicos en nueve diferentes especialidades y se han brindado más de 2,400 cursos de enseñanza especializada al personal en las áreas contable y administrativa, seguridad, mantenimiento y a nivel secretarial. Hoy, estamos reunidos muchos de quienes hemos sido partícipes de esta extraordinaria labor médica, humanística y de calidad, cada día más integral, más firme y sólida, caminando como desde el primer día, logrando cumplir con nuestra verdadera razón de ser, brindar atención médica plena y de excelencia. Hoy, expresamos nuestra convicción solidaria de continuar con el reto, con el compromiso, con la misión de mantenernos como una de las instituciones hospitalarias más notables del Grupo Ángeles Servicios de Salud, porque continuaremos trabajando por un México lleno de vida. Gracias por ver el video.